Dominical será una de las playas donde se colocará un puesto de atención de la Cruz Roja a partir de este fin de semana como parte del operativo para atender cualquier emergencia que se presente en la zona. Para este sábado se espera un incremento considerable de personas en las playas del Pacífico Sur, debido a la salida de vacaciones y la cercanía de la Navidad. La Cruz Roja estamos preparándonos para darle cobertura a eventuales emergencias que puedan suscitar tanto en carretera como en las playas. Se está planificado poner puestos de atención en Playa Dominical, Chamán y Playa Hermosa, y además hacia el sur en lugares como Puerto Jiménez, Golfito y en sobrecarretera para estar atentos en caso de alguna necesidad. La presencia de los miembros de la Cruz Roja comenzará desde primeras horas de la mañana. En las playas para el operativo verano estaríamos hablando de la mayor afluencia hasta en horas de 6 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente. En la Cruz Roja de Pérez Celedón recuerdan a las personas que la Benemérita está disponible las 24 horas mediante el 911. En esta fase es para fines de semana, que es donde siempre hay mayor afluencia de personas, pero igual recordar que la Cruz Roja está con disponibilidad 24 horas en caso de que haya alguna emergencia, activar el sistema a través del 911. Estos operativos se extenderán por varias semanas. Para el comienzo de 2019 se une la afluencia de personas por la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá y que pasarán por este sector. Aproximadamente hasta el primer fin de semana de febrero, y también este año tenemos una particularidad que en enero, a finales de enero se va a estar dando una gran movilización de personas debido a la asistencia del Encuentro Mundial de Juventudes en Panamá, y Costa Rica, pues la zona sur será parte de los lugares de concentración de personas que estarán haciendo tránsito hacia el vecino país. Entonces también estaremos activando un operativo de respuesta y contención en caso de alguna emergencia. La precaución de los visitantes es uno de los llamados de los expertos para que pasen unas buenas vacaciones.